Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este quinto congreso online de Reiki. Estamos realmente en una gran celebración, en una fiesta de el Reiki, celebrando los cien años del Usui Reiki Riojo, este método maravilloso para atraer la felicidad a nuestras vidas, para ayudarnos con nuestra sanación, con nuestra armonía, para nuestra iluminación. Así es, hace cien años atrás que Mikado Usui nos dejó este método y hoy estamos honrando precisamente esta hermosa práctica a través de este quinto congreso online. Espero que aproveches al máximo, te recuerdo que no hay un horario, no hay un programa, lo que hay son setenta y dos horas de acceso libre durante estos tres días, veintiséis, veintisiete, veintiocho de agosto, podrás acceder a las veintidós exposiciones que están aquí a tu disposición para que nos capacitemos, para que nos perfeccionemos, para que vamos mejorando cada día más nuestro Reiki en pro de que cada día más personas conozcan los beneficios de esta hermosa práctica. Así que repito, aprovecha al máximo cada minuto, cada hora que tengas de estos tres días para que puedas ver las exposiciones que tú quieras en el momento en que tú quieras, únicamente en estas setenta y dos horas. Ahora bien, como en todos los congresos, tenemos una entrada VIP, lo cual es solamente una opción. Si tú compras esta entrada VIP, te das un acceso inmediato e ilimitado para toda la vida a todas estas exposiciones, además de bonus, te llevas el acceso ilimitado de los dos congresos online anteriores, un diploma con tu nombre que acredita tu asistencia a este quinto congreso, y además de bonus sorpresa, te vas a llevar de forma exclusiva porque no hay otra forma de comprarlo o descargarlo en este momento. La segunda edición de mi e-book llamado Reiki según Usui a cien años del Usui Reiki Riojo, que estoy seguro que te va a encantar. Todo eso incluye la entrada VIP a nuestro quinto congreso. Ahora si tu economía no te lo permite, no te preocupes, con mayor razón, aprovecha al máximo estos tres días en que estará todo este valiosísimo contenido disponible para ti. Y bueno, dada ya esta pequeña introducción, voy a pasar al propio tema que voy a exponer en este quinto congreso. Vamos a ir desarrollando de la forma más práctica posible y al mismo momento, al mismo momento teórico, porque te voy a ir explicando cómo se hace el Chuyo Kai, la reunión tradicional del Reiki. Así es como se reunían, como se encontraba el maestro Mikado Usui con sus propios estudiantes, ¿sí? De esta la manera más probablemente esta información es lo que nos llega a nosotros, lo más cercano, original, tradicional, a cómo se hacían estos encuentros, estas clases que daba el maestro Mikado Usui con sus estudiantes. Esta es una información que no es pública, no es fácil de acceder, no la encuentras en los libros, no la vas a encontrar en internet. Es una información que yo recibí directamente de mi maestro japonés, Yakuten Inamoto, y he decidido ya, precisamente, por estos 100 años del Reiki, compartirla de forma pública para que más personas puedan enriquecerse con esta hermosa práctica, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuación. Mucha de la información que estoy compartiendo entonces es parte de la formación que recibí de mi maestro japonés, y también hay información que encontramos en el propio manual original del maestro Mikado Usui, que yo te sugiero que puedas buscar, que lo puedas tener, sobre todo si eres maestro o maestra de Reiki, porque es una información valiosísima. Entonces, basado en eso, te voy a contar a continuación, ir explicando y practicando cómo se realiza este encuentro tradicional del Reiki, o Shuyo Kai. Vamos a ir paso a paso, son once pasos. El primer paso se refiere a la recitación de los Jioseis, o poemas del emperador Meiji, con el objetivo de purificar y preparar la mente, era como la introducción de la clase, para poder recibir la enseñanza del maestro. Estos poemas, llamados, tienen una estructura particular, llamamos, estos poemas se llaman huacas, ¿sí? Han sido muy populares en Japón, ¿sí? Y cuando un emperador escribe un huaca, se llama Jiosei. El emperador Meiji, que era el emperador que existía en la época de Mikado Usui, era una persona que se le reconocía por su sabiduría, y no solamente eso, sino que además quería compartir esa sabiduría con su pueblo. Por eso él escribió miles de poemas, a los cuales el maestro Mikado Usui seleccionó ciento veinticinco. Entre paréntesis, el maestro Mikado Usui era un fiel súbdito del emperador Meiji, y asimismo lo plantea en su manual original. No era para nada un rebelde, nunca estuvo en contra del poder o de las autoridades. Muy por el contrario, se sentía muy orgulloso, y así lo plantea en su propio manual, de tener la autorización del gobierno imperial para poder realizar las enseñanzas de su método Usui Reiki Ryo. Entonces, cuenta mi maestro Yakute Ninamoto, que en esa época, todos los estudiantes de Mikado Usui, que eran miembros de su escuela, tenían una libretita de apuntes, y en ese pequeño librito, tenían estos ciento veinticinco poemas del emperador Meiji, que habían sido ya seleccionados por Mikado Usui, y los llevaban cada vez que se reunían en sus prácticas, porque sabían que era parte fundamental, el inicio de este encuentro. Y así es como le vamos a hacer entonces a continuación. Tradicionalmente, se leen dos veces estos poemas. La primera vez, lo lee, lee una frase del maestro, y luego los estudiantes repiten después del maestro. La segunda vez, todos dicen el poema al mismo tiempo. En este caso, vamos a adaptarnos a las circunstancias, simplemente yo voy a leer el mismo poema dos veces. Tengo por aquí, de los ciento veinticinco, algunos poemas ya seleccionados. Entonces, te invito a que cierres tus ojitos, relajes tu cuerpo, y simplemente escuches, sin tratar de entender, sin analizar. Esta es una sabiduría que no entra por la mente, sino por el corazón. Respira, exhala suave y pausado, relaja tu cuerpo, cierra tus ojos, y escucha con tu corazón. No es necesario enojarse con el cielo o hacer responsables a otros si miro mis propios errores. no es necesario enojarse con el cielo o hacer responsables a otros si miro mis propios errores. Suceda lo que suceda, deseo que el espíritu permanezca sin límite. Suceda lo que suceda, deseo que el espíritu permanezca sin límite. no olvides lo que te han dado tus padres aun cuando pienses que estás en tu propio camino. No olvides lo que te han dado tus padres aun cuando pienses que estás en tu propio camino. Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el corazón de los otros que brilla claramente. Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el corazón de los otros que brilla claramente. Respira profundo. Si tenías los ojos cerrados puedes abrirlos. Muy bien. Vamos al segundo punto de esta cronología que tiene 11 puntos 11 pasos. A continuación viene una práctica que se llama Kenyoku o baño seco que sirve para purificar el cuerpo y las manos. Tienes que imaginar tú que un encuentro de Reiki era como asistir a un templo. Claramente vamos hacia nuestro templo interior. Y la costumbre espiritual en Japón incluso hasta el día de hoy es que cuando tú vas a entrar a un templo te tienes que lavar las manos o incluso en algunos lugares hasta los pies. En este caso es lo que vamos a hacer de manera energética. Hay varias formas de practicar Kenyoku. Yo te lo voy a explicar de la forma en cómo me lo enseñó mi maestro Yakuten Inamoto. Te lo voy a mostrar un par de veces y luego lo hacemos juntos. Entonces tiene un par de movimientos muy sencillos. Cuando inhalas levantas la palma derecha hacia el hombro izquierdo sin tocarlo y al exhalar haces un movimiento transversal que va desde el hombro pasa por el centro de tu pecho hasta la cadera y cuando llega a la cadera haces un gesto como si estuvieras barriendo la energía. Entonces inhalas y al exhalar barras. ¿Sí? Luego repites con el otro brazo el mismo movimiento. Inhalas y al exhalar barres. Y luego vuelves a repetir con el brazo derecho. ¿Sí? El siguiente movimiento es con tu brazo izquierdo al frente palma mirando hacia el cielo entonces inhalas y con tu palma derecha al inhalar la llevas hasta la muñeca izquierda y al exhalar barres. Luego lo mismo con el otro brazo entonces inhalas ahora con la palma izquierda llevas tu palma a la muñeca derecha y al exhalar limpias y vuelves a repetir con la mano con el brazo izquierdo ¿Sí? Estirado la mano derecha va hacia la muñeca izquierda. Eso es kenyoku lo vamos a hacer juntos ¿Sí? Todo seguido entonces inhalas y brazo izquierdo al frente brazo derecho eso muy bien puedes quedarte con tus palmas engachó unos instantes ojitos cerrados sintiendo la energía como empieza a movilizarse mientras vamos al punto número 3 si quieres puedes quedarte en gachó cómodamente con los ojos cerrados lo que viene a continuación es la recitación de gokai que es la palabra en japonés para referirse a los 5 principios de reiki tradicionalmente se recitan 3 veces la primera vez los miembros repiten los miembros del grupo los estudiantes repiten después del maestro la segunda y la tercera vez todos recitan juntos en este caso como nos estamos adaptando por las circunstancias lo vamos a decir tres veces simplemente yo lo diré tres veces las primeras dos veces las voy a decir en japonés y la última vez la voy a decir en español puedes mantener tus palmas en gachó mientras escucha los principios solo por hoy no te enojes no te preocupes sea agradecido cumple con tu trabajo sea amable con todos muy bien vamos ahora al siguiente paso yóxin kókyúho una técnica para purificar la mente desde gachó vas a bajar tus palmas hacia muslos o rodillas con las palmas mirando hacia el cielo lo que vamos a hacer entonces en yóxin kókyúho es que cuando inhalas imaginas visualizas sientes que la energía ingresa desde el universo entrando por tu cabeza bajando por el centro del centro de tu cuerpo que es una línea imaginaria llamada por los japoneses la línea del jara y esta energía va a llegar hasta debajo de tu ombligo o el jara inferior y cuando exhalas la energía sale desde todos tus poros desde toda la piel en infinitas direcciones hacia el universo y así sucesivamente en cada inhalación y en cada exhalación ¿sí? lo vamos a practicar algunos minutos repito una vez más entonces cuando inhalas imaginas sientes visualizas que la energía entra por tu corona desciende por el centro del centro de tu cuerpo hasta debajo del ombligo y cuando exhalas la energía sale desde tu piel en infinitas direcciones hacia el universo y así repetimos lo mismo en cada inhalación y en cada exhalación vamos entonces palmas apoyadas sobre muslos o rodillas mirando hacia el cielo cierra tus ojitos inhalas la energía ingresa por tu cabeza baja por el centro del centro de tu cuerpo hasta el ombligo y al exhalar la energía sale desde tu piel en infinitas direcciones al universo y así en cada inhalación y en cada exhalación si te distraes lo cual es normal simplemente pon tu atención en la respiración y vuelves a visualizar como al inhalar la energía entra por tu cuerpo hasta debajo el ombligo y al exhalar la energía sale desde tu cuerpo hacia el infinito hacia el universo en infinitas direcciones poco a poco vas quitando tu atención de la mente trayendo la atención a la energía a la sensación de energía poco a poco vas a ir sintiendo los efectos en tu cuerpo eso muy bien vamos al paso número 5 regresa tus palmas a gashô y ahora vamos al ejercicio que se llama en japonés seichin tuitsu sigue siendo un ejercicio para purificar la mente y ahora lo que vamos a hacer es que cuando inhalas imagina sientes que la energía entra directo a tus palmas en esa misma inhalación sigue descendiendo hasta debajo al ombligo y cuando exhalas la energía va desde debajo al ombligo hacia tus palmas y desde ahí desde tus palmas se expanden como una gran llamarada de fuego hacia el infinito y así sucesivamente en cada inhalación y en cada exhalación continuamos cada vez que inhalas la energía llega directo a tus palmas y de ahí hasta debajo al ombligo cada vez que exhalas la energía sube desde debajo de tu ombligo hacia tus palmas y desde tus palmas como una gran llamarada de fuego se expanden hacia el infinito y así en cada inhalación y en cada exhalación en cada exhalación Gracias. Gracias. Eso. Muy bien. Puedes mantener tus palmas en gachó. Puedes incluso continuar prestando atención a este flujo de energía. Simplemente te voy a relatar lo que viene a continuación. En el paso número 6, el maestro ofrece reiju, que es la palabra japonesa, que significa para nosotros sintonización o iniciación. Este es el momento cúlmine de la reunión. Y en este caso no lo vamos a realizar por varias razones. Pero la principal es porque esto es para ser practicado de manera presencial. Entonces utilizamos el medio online que tenemos en este momento para recibir la enseñanza. Pero la práctica de un reiju, de acuerdo a la tradición japonesa, se hace en presencia física. Pero quiero que sepas que en este momento, en este paso, es lo que eso sucede. El maestro procede a ofrecer reiju, sintonización, a cada uno de los presentes en la reunión y va pasando uno por uno. Y mientras tanto, mientras tú esperas tu turno, sigues realizando el ejercicio anterior. Una vez que el maestro ha ofrecido reiju a todos los estudiantes que se reunieron en ese momento, pasan al siguiente punto, que es reijijo, que es una técnica, es un entrenamiento para la ubicación intuitiva de las manos, para saber, no a través de la razón, ni de la percepción, sino a través de la intuición, dónde llevar tus palmas. Entonces, este ejercicio se hace de la siguiente manera. Ya con tus manos en gachó, vas a levantar tus palmas sin separarlas, las mantienes en gachó y las llevas a la altura de en medio de tu frente. Allí, con los ojos cerrados, haces una pequeña oración, muy breve, para solicitar a quien tú creas en el universo, en Dios, en el infinito, en la conciencia universal. Vas a solicitar asistencia y guía para que tus palmas vayan exactamente a donde más se requiera. Entonces, simplemente haces la petición y sin pensarlo siquiera, mueve tus palmas y llévalas a alguna parte de tu cuerpo. Simplemente déjate llevar por la intuición. Eso significa que no hay manera de saber si es correcto o incorrecto. Solo sigue ese impulso y pon las palmas en esa parte de tu cuerpo y descansa. Gracias. 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 eso muy bien una vez que hemos realizado esta práctica de Reiki Ho vamos a la siguiente práctica dentro de esta reunión tradicional del Reiki dentro de este Chuyukai y se conoce como Biosen Biosen es como la forma tradicional de lo que conocemos en Occidente como la técnica del escaneo se hace casi muy parecido pero tiene una salvedad, tiene una característica diferente y es que vamos a ir pasando las palmas en este caso podemos practicar con otras personas cuando estamos en grupo si en este momento tú estás solo viendo este video lo vas a practicar contigo mismo y entonces en vez de pasar como lo hacemos tradicionalmente en Occidente la técnica del escaneo pasar las palmas por todo el cuerpo igual que un escáner y luego regresar a esas zonas donde tú estás sintiendo una cierta densidad o una sensación de energía más intensa más fuerte, más potente Biosen es similar pero no hacemos el escaneo completo y luego regresamos sino que vamos haciendo el escaneo y vamos quedándonos en aquellas zonas en donde sentimos con más densidad y paramos las palmas inmediatamente en esa zona por lo general son zonas de bloqueos energéticos ¿cómo las podemos distinguir? porque la sensación de energía cada quien los percibe de manera diferente algunos sienten frío, calor, cosquilleo, magnetismo tú sabes cómo sientes la energía ¿verdad? cuando estás practicando Reiki entonces cuando esa sensación de energía aumenta cuando se pone más intensa si se pone más intenso el frío más intenso el calor más intenso el magnetismo más intenso como sea que tú percibas la energía eso te está indicando que es una zona de bloqueo por lo tanto en esta práctica de Biosen lo que vamos a hacer es quedarnos unos instantes más con las palmas en esa zona para permitir que la energía vaya y desbloquee esa zona congestionada ¿ok? bien vamos entonces a Biosen manito se engachó canalizamos la energía como ya sabes hacerlo si quieres puedes poner las palmas hacia el cielo a pesar de que ya con todo lo que estamos haciendo probablemente ya estás sintiendo esta energía ya eres un canal puro de Reiki y entonces vamos a llevar las palmas por nuestro cuerpo sin tocarlo y vamos a ir bajando lentamente tratando de abarcar suave, lento la mayor parte de nuestro cuerpo y ahí donde percibas que la energía está un poquito más intensa en su calor en su forma de percibirlo te vas a detener un instante por cuánto tiempo hasta que puedas sentir que la sensación se ha ido normalizando ya no es tan intensa ha bajado un poquito su intensidad entonces cuando eso puedas percibirlo simplemente continúas escaneando tu cuerpo sigues moviendo tus palmas para ir detectando otras zonas de bloqueo no esperes a que la sensación disminuya por completo simplemente es contemplar que la sensación disminuyó un poquito y entonces sigues moviendo tus palmas eso ve moviendo tus palmas lentamente con paciencia muy bien muy bien eso es bio zen que es el punto número 8 de los 11 pasos que hacemos en este chuyukai en el paso número 9 lo que viene a continuación se conoce como reiki mawachi esto nos ayuda a elevar la energía de reiki en cada uno de los miembros del grupo de hecho probablemente ya estás empezando a sentir un mayor calor una mayor intensidad la energía tu mente preguntará pero por qué está sucediendo eso si tú estás solo en este momento sí estás solo probablemente físicamente viendo este video pero energéticamente y en términos de conciencia estás compartiendo con todas las personas que están viendo este video incluso cuando yo lo estoy realizando en este momento y estoy solo frente a mi pantalla la conciencia no tiene ningún límite y recuérdalo bien lo sabes por los símbolos de reiki verdad no hay limitaciones de tiempo ni de espacio por lo tanto insisto aunque carezca completamente de lógica racional es la razón por la cual estás sintiendo una energía todavía más intensa a pesar de que estés completamente solo porque en términos de conciencia no hay ninguna separación entre tú yo y todos los que estamos viendo este video incluso si lo estamos viendo en diferentes momentos ni hablar de que cada quien lo está viendo desde su propia casa y aún así estamos en una conciencia colectiva de un grupo de este Kai de este Chuyo Kai entonces reiki mawachi es algo que por supuesto lo puedes disfrutar mucho mejor cuando lo vayas a realizar con tu grupo de estudiantes o de compañeros de reiki pero lo vamos a hacer aquí también por supuesto nos adaptamos a la circunstancia online básicamente forman un círculo una ronda todas las personas que se reúnen en este Chuyo Kai y cada quien pone sus manos de la siguiente manera con la palma izquierda apuntando hacia el cielo porque es con la que recibes la energía y con la palma derecha apuntando hacia la tierra porque es con la que das la energía y entonces pone las palmas de esta manera y te acercas suavemente de tal manera que tu compañero de al lado pueda poner su mano la que le corresponde encima de la tuya sin tocarse simplemente para transmitir la energía y con el compañero del otro lado tú vas a estar colocando tu mano encima de la otra y así sucesivamente en una ronda ya acabo de dar la explicación sé que suena todavía un poco difícil de entender y de creer incluso para nosotros que somos riquistas pero no hay nada que creer ni que entender simplemente siéntelo vamos entonces repito palma izquierda apuntando hacia el cielo palma derecha apuntando hacia la tierra cierra tus ojitos y simplemente siente como esta energía está circulando un poco que se que chá tú chá 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 eso morir eso es, muy bien volvemos con las palmas a gachó y de ahí puedes poner tus palmas en una posición cómoda pasamos al punto número 10 tradicionalmente en el punto número 10 justo antes de terminar es el momento para hacer preguntas al maestro todavía incluso hasta el día de hoy la forma en que se vincula un maestro con un estudiante es muy respetuosa es muy mal visto para los japoneses interrumpir al maestro incluso si tienes una pregunta por lo tanto hay un tiempo específico para hacer estas preguntas que es justo casi el final de que acaba este encuentro este chuyukai entonces este es el momento de hacer preguntas ahora como estamos en estas circunstancias aprovecho de decirte que justo debajo de este video hay un chat en donde puedes poner tus preguntas y yo con mucho gusto te las voy a ir respondiendo a lo largo de estos tres días ya para terminar el onceavo paso se conoce como su chu reiki que es una sanación de reiki a distancia en la que todo el grupo se pone de acuerdo y todos le dan reiki a una misma persona puede ser una persona que esté en ese momento en el grupo o puede ser una persona que lo requiera y que sea conocido de alguno de los miembros de ese grupo o también incluso puede ser una persona no conocida por nadie del grupo pero que el grupo haya decidido enviar reiki a esa persona en este caso simplemente les voy a invitar a que cada quien comparta reiki a distancia con alguien más y voy a hacer una muy pequeña guía solo si así lo deseas entonces cierras tus ojitos manito se engalló palmas hacia el cielo estás sintiendo ya la energía reiki muy intensamente cierras vuelves a agalló vas a decidir enviarle reiki a alguna persona que sea de tu confianza que le pueda servir al reiki que lo vaya a necesitar en occidente tenemos la idea de que hay que pedir permiso para enviar reiki a distancia eso es simplemente una costumbre no es una ley universal hay otras formas de reiki en donde minimizan eso y donde de plano no es necesario hacer tal cosa ninguna de las dos ninguna forma es la correcta mi consejo es que lo practiques de diferentes formas y de acuerdo al contexto te vas adaptando en este caso como lo estamos practicando de la manera japonesa no es necesario pedir esa autorización simplemente vamos a separar las palmas vamos a poner los símbolos tres símbolo dos vamos a visualizar a la persona a quien le vamos a enviar reiki ponemos símbolo uno puedes bajar tus palmas a una posición cómoda relaja tu cuerpo simplemente permite que la energía fluya ya no necesitas seguir visualizando a la persona solo presta atención a la energía y siente como fluye por favor no 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 espira profundo y puedes suavemente volver con tus manos y de esta manera damos las gracias y damos por concluida este Chuyo Kai esta reunión tradicional del rey ¿qué tal? ¿qué te parece? te insto a que puedas ver esta clase todas las veces que sea necesario que tomes apuntes que lo aprendas si eres maestro y convocas a otros estudiantes de reiki que lo puedas practicar más de una vez y vas a ir viendo entonces los maravillosos beneficios de poner en práctica estas técnicas tradicionales de rey y antes de terminar quiero muy brevemente mencionar que no debería de haber ningún conflicto entre las formas de reiki occidental y las formas del reiki tradicional japonés desde mi punto de vista creo que ambas se enriquecen ninguna debería negar a la otra y que uno como reikista sobre todo si te dedicas de manera profesional deberíamos aprender por lo menos un estilo de reiki japonés y un estilo de reiki occidental y dado que hay instrucciones contradictorias entre unas y otras por ejemplo lo que es la sintonización a distancia en el reiki japonés tradicional no se aceptan las sintonizaciones o reijus a distancia en la mayoría de los estilos de reiki occidental si se aceptan de hecho hay técnicas para ello ¿no? entonces no es que una verdad pueda imponerse sobre la otra mi consejo es de nuevo aprende de ambos y cuando vayas a practicar el reiki tradicional japonés haz un esfuerzo por respetar las reglas del juego del reiki japonés pero no intentes imponer las reglas del juego del reiki tradicional japonés sobre el reiki occidental porque en el reiki occidental tenemos otras reglas del juego por lo tanto cuando practicas reiki occidental entonces puedes hacerlo bajo esas otras reglas del juego ese es mi criterio personal que yo te comparto por eso es que a la hora de hacer sintonizaciones por ejemplo desde nuestra escuela online nosotros ofrecemos la formación completa del reiki japonés toda la parte teórica todas las enseñanzas pero no damos sintonizaciones a distancia porque respetamos la tradición japonesa y si damos sintonizaciones a distancia del reiki occidental porque si está permitido en esa en esta parte también hermosa del reiki ¿sí? bien con eso ya estamos concluyendo la exposición que quería compartirles estoy seguro que wow pónganme aquí abajito sus comentarios de cómo se están sintiendo la sensación maravillosa ¿no? y antes de irme quiero hacerles una gran invitación un regalo están viendo aquí abajito también un un botoncito que dice descarga tu regalo de hecho lo van a ver en cada una de las exposiciones en donde van a poder eh seguir aprendiendo un poco más de cada uno de los maestros y entonces ese botoncito los va a llevar algún video o alguna información relevante que cada maestro quiere compartir con ustedes en el caso mío si le das click a mi botoncito descarga tu regalo te va a llevar a una masterclass que son las eh siete las siete claves ¿sí? para ser un profesional de el reiki es una clase de más de dos horas completamente gratuita dale click y vas a ver un video ahí dale click a ese video vas a poder ver esa clase en donde hago una síntesis de toda mi experiencia de más de quince años enseñando y aprendiendo el reiki sobre todo para aquellos de ustedes que quieran dedicarse de manera profesional al final de ese video también hay una propuesta para aquellos de ustedes que estén interesados en estudiar en nuestro diplomado reiki master pro de hecho ese video está montado dentro de una página web en donde encontrarás toda la información para aquellos que quisieran seguir estudiando reiki independiente de si no tienen ninguna experiencia o ya llevan muchísimos años siempre es importante seguirnos perfeccionando y en nuestro diplomado apuntamos precisamente hacia la profesionalización de tal manera que además de ocuparnos de dar una formación completa del reiki japonés y occidental también ofrecemos la enseñanza de ciertas habilidades profesionales para que puedas dedicarte y compartir como cualquier otro profesional esta disciplina que tanto nos gusta así es que aprovecha la clase y mira toda la información porque cerramos nuestras más bien reabrimos nuestras inscripciones al diplomado hasta el día 5 de septiembre del 2022 así es que si estás interesado puede ser que nos veamos más adelante ya en directo en nuestras clases a través de zoom y en nuestra formación completamente online con esto me despido que sigas disfrutando de este maravilloso congreso aprovecha al máximo estas 72 horas en que celebramos el centenario del reiki nos vemos entonces adiós chau 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 chau